El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el sistema de transporte público teleférico Mexicable-Ecatepec, único en México y América Latina para uso de transporte masivo. La verdad yo estaba al inicio, lo sabe el gobernador, un tanto escéptico porque los proyectos de teleféricos que hay en el mundo y prácticamente en América Latina sirven más a propósitos turísticos para mostrar zonas turísticas y la dimensión de estos teleféricos es mucho menor a la extensión que tiene el teleférico que hoy estamos inaugurando. De hecho no hay otro teleférico de estas características en toda América Latina ni en el país siquiera. Es el primer teleférico que se emplea y servirá a propósitos de transporte masivo. En el municipio de Ecatepec, Estado de México, el primer mandatario indicó que el teleférico transportará a cerca de 30 mil usuarios diariamente que reducirán su tiempo de traslado. A la gente le preguntaba, le fui preguntando cuando tuve oportunidad de saludarles, cuánto tiempo les tomaba llegar de aquí a la vialidad Morelos, a la vía Morelos que es donde normalmente toman el transporte público. Nos decían que entre 30 y 40 minutos es lo que normalmente les toma. Este sistema les permitirá hacerlo en sólo 17 minutos. Y adicionalmente es más económico. Es más económico la tarifa, pues la gente me decía, ellos varios, a mucha gente le fui preguntando, le consta al gobernador del Estado, cuánto pagaban para llegar a la vía Morelos. Me decían que entre 9 y 10 pesos es lo que normalmente les cobraban por ir a la vía Morelos. Este transporte les va a cobrar 6 pesos. Sin duda le significa un ahorro en la economía de las familias que viven en esta región. El proyecto también contempló pintar 180 mil fachadas de casas en los municipios de Catepec y Tlalnepantla. Hoy además se viene cambiando el rostro urbano pintando las fachadas de muchas de las casas. Estamos por llegar, digo también en términos plurales porque hay una suma de esfuerzos y el gobierno del Estado ha asumido también este reto de manera muy particular, el de avanzar significativamente en la pintada de las fachadas para cambiar este rostro gris que se apreciaba en estas zonas de la cañada de toda esta región de Catepec. El sistema de transporte público teleférico Mexicable Catepec es un innovador proyecto que empleará energía solar, tendrá un recorrido de 5 kilómetros, contará con 7 estaciones y 185 góndolas. El teleférico tuvo una inversión de cerca de 1.700 millones de pesos, misma que aportaron el gobierno federal, local y la iniciativa privada. Con información de Araceli Rivera, Notimex.